CRIMENES IMPERFECTOS, ESTADOS UNIDOS En una fría y oscura noche de invierno en Esparta, Michigan, desapareció una joven madre. No tenía sentido que desapareciera sin haber llamado a nadie. Podría ser más que un caso de persona desaparecida, podría ser la investigación de un homicidio. Cuando la nieve de Michigan se fundió, la policía hizo un trágico descubrimiento. Sí, eso es. Muy bien. Los agentes descubrieron un mundo secreto de violencia y traiciones. Mentiras y engaños que no puedo explicar, lo que solo nos puede llevar a un hecho, el asesinato. A 25 kilómetros al norte de Grand Rapids y a 50 kilómetros al este del lago Michigan se encuentra la ciudad de Esparta. Esparta es una ciudad pequeña, casi un pueblo de unos pocos miles de habitantes. Tiene una calle principal, la decoran para las fiestas, unas pocas tiendas y está formada por varios barrios. Si vives en Esparta, lo más seguro es que todo el mundo sepa cómo te llamas y quién eres. Está justo en el centro de lo que yo llamo tierra de manzanas del condado de Kent. Está rodeada de manzanares y reclaman la fama de la zona como la capital de las manzanas del condado de Kent. Los manzanares pertenecen a familias que los han cuidado generación tras generación. Pero como sería lógico suponer, donde quiera que haya manzanares, hay una o dos manzanas podridas. Y una de esas manzanas podridas salió del barril en diciembre de 2004. En mi experiencia, este fue el caso más importante al que se enfrentó el departamento de policía de Esparta o la comunidad de Esparta. Policía de Esparta. Sí, creo que debería denunciar la desaparición de una persona. Bien, ¿quién ha desaparecido? Mi esposa, Julia Dawson. Bien, ¿no le ha llamado ni nada? No, la ha llamado a su móvil, pero no lo coge. Tim Dawson llamó a la policía. Su esposa, Julia Dawson, de 23 años, había desaparecido. La policía de Esparta fue a la casa sobre las 5 de la mañana para redactar el informe policial. El patrullero le preguntó a Dawson sobre la última vez que vio a su esposa. Bien, ¿discutieron por algo? ¿Hay alguna razón por la que se fue? No, se fue de compras. Me dijo que había quedado con unas amigas para ir de compras. Él se quedó dormido. Cuando se quedó dormido, Julia aún estaba en casa, pero cuando se despertó ya se había marchado. Dawson dijo que cuanto más tiempo pasaba, más preocupado se sentía. La había llamado varias veces, pero no había cogido el móvil. No era propio de ella hacer tal cosa. Bien, si se entera de algo ya menos. Y si nosotros averiguamos algo, se lo comunicaremos. De acuerdo. Pero la policía no tardó mucho en tener su primera pista. Un agente de Esparta vio un monovolumen en Bailey Park, en Esparta. Le pareció raro verlo allí, así que comprobó la matrícula y vio que pertenecía a la familia Dawson. Conocía a la familia Dawson y sabía que vivían a poca distancia de donde se encontraba el vehículo. En su interior vio un bolso, un bidón de gasolina, un encendedor y una linterna en el asiento del copiloto. Pero parecía que el vehículo había sido abandonado y a solo pocos kilómetros de la casa de los Dawson. El departamento de policía de Esparta llevó el vehículo al depósito de la policía en busca de pruebas. Un vehículo abandonado en el frío del invierno de Michigan. Una esposa y madre que había abandonado a su esposo e hijos. ¿Se trataba del caso de una persona desaparecida o era algo más? No tenía sentido que desapareciera sin haber llamado a nadie, sin dejar ningún mensaje ni nota, y que su coche estuviera aparcado tan cerca de la casa. Julia Dawson había nacido y vivido toda su vida en Grand Rapids, a pocos kilómetros de Esparta. Para esta joven madre, la familia lo era todo. Julia quería a sus hijos, les dedicaba todo su tiempo, sacrificó su trabajo y su tiempo por su familia. En el año 2000, Julia trabajaba en una fábrica y criaba a su hijo como madre soltera. Fue entonces cuando conoció a Tim Dawson, padre de dos hijos recientemente divorciado. Se conocieron por internet. Conversaban. En un par de semanas, él la convenció para que dejara su casa y se fuera a vivir con él. Poco después, Tim y Julia se casaron. Unieron sus familias y tuvieron un hijo en común. Pero ahora que Julia había desaparecido, su vida había quedado en suspense. La atención se centraba en encontrar a la joven madre. La policía inició su búsqueda en el vehículo abandonado. Lo fotografiamos y lo registramos. Al principio buscábamos huellas dactilares, cualquier cosa que pudiera proporcionar una pista. El teléfono móvil, algún recibo que indicara dónde había estado. Algún golpe en el coche, huellas. No encontramos sangre, nada que nos indicara que en su interior hubiera tenido lugar una pelea. No encontraron rastros de sangre ni señales de pelea, pero aún así el vehículo les dijo algo. Su bolso seguía en el coche. El móvil estaba apagado y no faltaba nada. Ni dinero, ni había ninguna señal de robo. Algo no estaba bien. Julia Dawson había desaparecido en el invierno de Michigan. No tenía dinero ni móvil. ¿Podría encontrarla la policía antes de que fuera demasiado tarde? En Esparta, Michigan, la policía estaba buscando desesperadamente a una mujer desaparecida. Julia Dawson había salido para ir de compras y no había vuelto. Los habitantes de esta pequeña comunidad buscaban respuestas. Milanovsky, sí. Mucha gente llamaba para preguntarnos si podían participar en la búsqueda. Todo el mundo estaba dispuesto a ayudar. Muy bien, gracias. La policía, amigos y parientes organizaron búsquedas por los alrededores de Esparta. Los habitantes de la comunidad se reunieron en Baylid Park, donde había sido encontrado el vehículo de Julia. Registraron el parque, las carreteras cercanas, los manzanares, los campos, lo registraron todo. Mientras la búsqueda continuaba, la policía se sirvió de todos sus recursos. La buscamos por el aire con la ayuda de helicópteros. Yo personalmente subí al helicóptero en varias ocasiones, siguiendo una ruta que nos llevaba de Esparta hasta Shelby. Creo que deberíamos... Aquí está el capítulo. Ah, sí, sí. Y el riachulo. Todo el mundo en Esparta quería encontrar a la joven madre desaparecida. Pero había una persona en la ciudad que no parecía muy preocupada. La única persona que no estaba allí y que era lógico que estuviera era Tim Dawson. No participó en la búsqueda de Julia. No se comportaba como un marido afligido. La policía se preguntaba por qué Tim Dawson no participaba en la búsqueda de su esposa desaparecida. Entonces, tres días después de la desaparición de Julia Dawson, la policía efectuó un horrible descubrimiento. Nos avisaron que una pareja que paseaba por un camino rural al norte de Esparta había encontrado un abrigo. En su interior había una tarjeta de identificación y unos guantes. El abrigo pertenecía a Julia Dawson. Al encontrar el abrigo, la investigación dejó de ser de una persona desaparecida para convertirse en la de un posible homicidio. Los investigadores no eran los únicos que se temían lo peor. La comunidad estaba muy molesta y la familia de Julia no dejaba de decirnos que no había desaparecido. No era propia de Julia. Ella no desaparecería así. No tenía una vida secreta. No había ido a reunirse con alguien. Algo le había pasado, algo trágico. Pero tres semanas después, un frente cálido atravesó el oeste de Michigan. Los patrullas ya están allí. Creo que han llamado a la policía científica. La nieve empezó a fundirse y un residente de la zona hizo un horripilante descubrimiento. Para ahí. Aparca aquí. Vio algo junto a la carretera. Que él describió como un maniquí. Al acercarse, se dio cuenta de que era un ser humano. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Scott. El cuerpo está allí. Recibimos una llamada. Si te parece bien, vamos a verlo. Bien, vamos. Hay que ver si lleva un tatuaje en el tobillo derecho. Entendido. Ayúdame. Eso es. Es el mismo tatuaje. Es el mismo. La policía confirmó que se trataba del cuerpo de Julia Dawson. Estaba desnuda junto a la carretera. En ese momento había nevado en abundancia. La nieve ya empezaba a fundirse, por lo que dejó su cuerpo al descubierto. Era evidente que no movieron el cuerpo desde el momento en que lo dejaron allí, hasta que nosotros lo encontramos. Eso nos dijo que, en este caso, Julia fue asesinada, transportada hasta este lugar, donde abandonaron su cuerpo. Vamos a empezar a hablar con los vecinos de la zona. Por allí hay un par de casas. Lo que hacen las bajas temperaturas de Michigan es congelar el cuerpo humano, preservando así una gran cantidad de pistas importantes, los hematomas del cuerpo. Preserva el cuerpo de tal forma que, cuando se realiza la autopsia, se cuenta con muchos más datos que, en caso contrario, habrían desaparecido debido a la descomposición y a otros factores. A Julia la golpearon en el lado izquierdo de la cabeza, causándole fractura de cráneo. El golpe pudo haberla dejado inconsciente. Inconsciente, pero no muerta. La muerte llegó después. La autopsia reveló señales de estrangulamiento alrededor del cuello. Julia Dawson quedó inconsciente y luego la estrangularon. Vamos a empezar preguntando a los vecinos. El caso de persona desaparecida ya era un caso de asesinato. La policía se centró en Tim Dawson, el marido de la víctima, ausente en la búsqueda. Pero Dawson dijo que había buscado a su esposa la misma noche que había desaparecido. Incluso le facilitó a la policía una descripción, calle por calle, de la ruta que siguió. Dijo que sobre las once y media de la noche subió a su vehículo y siguió una ruta específica en busca de Julia. Nos describió la ruta con todo lujo de detalles. Pero Dawson le facilitó a la policía demasiados detalles. Detalles que permitieron a los inspectores detectar que mentía. En base a lo que tú dices, Podemos, Tim dio tantos detalles en cuanto a la ruta que siguió, que más tarde, por medio de su móvil, pudimos determinar que no había dicho la verdad. Las llamadas del móvil de Tim Dawson demostraron que éste no estuvo cerca de la ruta que, según dijo, había seguido en su búsqueda. Bien, gracias. Sí, vale. Pero, ¿por qué Dawson le mintió a la policía? Hola, Tim. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Los investigadores le interrogaron. Ya habíamos hablado con él y ahora íbamos a interrogarle, que era casi como acusarle. Y una vez iniciado el interrogatorio, nos mostramos más en línea de acusarle. Ya no éramos sus amigos. Ahora estábamos hablando de culpabilidad. La policía le dijo a Dawson que sabían que mentía cuando dijo que buscó a su esposa. Es hora de ser sincero. ¿En qué no he sido sincero contigo? Sabemos que la ruta que nos dijiste que seguiste esa noche es una mentira. He sido absolutamente sincero con vosotros, chicos. Tim no ha sido sincero conmigo. Mentiras y engaños que no puedo explicar, lo que solo nos puede llevar a un hecho. El asesinato. La policía estaba investigando el asesinato de Julia Dawson, de 23 años, madre de dos hijos. Su cuerpo fue encontrado junto a la carretera. Causa de la muerte, estrangulamiento. La policía interrogaba a su marido, Tim Dawson. Y a pesar de que le habían pillado mintiendo, Dawson negaba cualquier implicación en el asesinato de su esposa. Presta atención, porque esto es muy importante. Debes comprenderlo. Y tienes que escuchar lo que te digo. ¿De acuerdo? Ajá. Los inspectores intentaron tenderle una trampa a Tim Dawson. Le sugirieron que tal vez pudiera llegar a un acuerdo si admitía que había matado a Julia de forma accidental. Tal vez no estemos investigando un asesino. Y solo fuera un accidente. Tal vez fuera un hecho trágico en el que cunde el pánico y luego se toman decisiones equivocadas. Y ahí es donde nos llevan las pruebas. ¿De acuerdo? ¿Lo has entendido? Ajá. Pero Dawson no mordió el anzuelo. ¿Me estás diciendo que creéis que yo la maté? No admitió nada. No sé qué más podría decirte. Pero si así es como va a seguir el interrogatorio, quiero llamar a mi abogado. ¿De acuerdo? La policía tenía sus sospechas. Pero ahora que Tim Dawson había solicitado un abogado, tuvieron que poner fin al interrogatorio. Sin pruebas físicas que le relacionaran con el crimen, tuvieron que dejarle en libertad. La policía estaba más convencida que nunca de que Tim Dawson había estrangulado a su esposa y había abandonado su cuerpo junto a la carretera. ¿Pero podrían demostrarlo? Los inspectores empezaron a buscar pruebas contra Dawson, interrogando a los amigos y compañeros de Julia. Buscamos información relacionada con el pasado de Tim. Bien, me ocuparé de ello. Muy bien. Bien. Sus preguntas se centraron en el matrimonio de Tim y Julia. Averiguamos que Tim no dejaba de controlarla. La separó de sus compañeros de trabajo, de su familia. Controlaba toda su vida. No dejaba de llamarla. Julia nunca hizo nada sin que Tim lo supiera o participara en ello. Y al profundizar más en la investigación, averiguamos que Tim Dawson no nos había dicho nada de eso. Y descubrieron que el matrimonio de los Dawson no era la imagen de felicidad que describía el señor Dawson. Lo que nos dijeron sus compañeros nos llevaba de nuevo a su casa. Julia había hablado de abandonarlo. Estaba haciendo los preparativos para dejarlo. Julia hablaba de violencia doméstica en su matrimonio. Pero necesitaban algo más que rumores para encerrar a Tim Dawson. La policía investigó los antecedentes de Dawson y fue entonces cuando saltaron las alarmas. Al profundizar en los antecedentes de Tim Dawson, vimos que tenía un historial de reclamaciones a compañías de seguros. Hubo varios incendios en la casa que resultaron sospechosos, pero no pudieron probar nada. Y también había un robo en su casa muy sospechoso, pero que no pudieron demostrar lo contrario. Tim era la clase de persona que no vacilaba en organizar su propio delito y luego llamar a la compañía de seguros para beneficiarse de él. Recientemente, Dawson había llamado a la compañía de seguros con la que tenían las pólizas de la familia. El marido de Julia Dawson llamó dos días después de su desaparición y 20 días antes de que se encontrara su cuerpo y le dijo a la compañía de seguros que Julia había muerto. La única persona que podía saber en ese momento que estaba muerta era su asesino. Era un seguro de vida por valor de 100.000 dólares y el único beneficiario era su afligido marido Tim. Parecía que Dawson se había precipitado a la hora de intentar cobrar el dinero. Los investigadores estaban cercando a Tim Dawson. Querían conocer todos sus movimientos. Por ello, instalaron una unidad de GPS en el coche de Dawson y durante semanas los agentes lo tuvieron localizado vía satélite. Yo le seguía la pista en la pantalla del ordenador, en un mapa. Así sabíamos a dónde iba. Si pasaba cierto tiempo y no sabíamos la razón, nos dirigíamos a ese punto y averiguábamos qué había allí. Gracias, jefe. Uno de los destinos más frecuentes de Dawson aún le hacía parecer más culpable. Pudimos seguirle la pista hasta esa casa en Grand Haven, Michigan. En esa casa vivía una atractiva joven. Fuimos a interrogar a la joven que vivía allí y averiguamos que mantenía una relación sexual con Tim Dawson. La esposa de Tim Dawson había sido asesinada y él ya tenía una amiga. Decía que estaba aquí abajo. La policía siguió vigilando a Dawson hasta que un día cambió de patrón. Vimos que el vehículo empezaba a moverse y recibíamos la señal intermitente, mostrándonos en el mapa que Tim se estaba moviendo. La policía vio que Dawson se dirigiría al sur. Cruzó la frontera de Indiana, luego la de Illinois, y llegó hasta Texas. Y allí empezó la peor pesadilla de la policía. Desapareció la señal del GPS. Se dirigía hacia el sudoeste y perdimos la señal del GPS. Dawson había huido y ahora podría estar en cualquier lugar. ¿Se libraría Tim Dawson de pagar por el asesinato? La policía de Esparta, Michigan, solo tenía un sospechoso en el asesinato de Julia Dawson, su marido, Tim Dawson. Cuando buscaban pruebas contra Dawson, los agentes instalaron un GPS en su coche. Este rastreó a Dawson cuando abandonó Michigan en dirección al sur. Viajó hasta Texas y fue entonces cuando el GPS dejó de funcionar. Durante su viaje perdimos varias veces la señal del GPS, pero dedujimos que se dirigía al sudoeste. La última señal la recibimos desde San Antonio, Texas, y no recibimos ninguna más. No sabíamos si se había detenido allí o había seguido hasta México. Cuando perdimos la señal del GPS, todos dijimos, esto no es bueno, era nuestro principal sospechoso. Nos estábamos acercando al momento de poder pedir una orden de detención contra Tim Dawson por el asesinato de Julia. Los inspectores ordenaron la búsqueda y captura de Tim Dawson. Empezaron en el punto en el que perdieron la señal del GPS, algún lugar cerca de San Antonio, Texas. Se trata de un sospechoso de asesinato del que... Pedimos ayuda a otros departamentos, les facilitábamos la matrícula, su nombre, y otros datos con el fin de saber qué estaba haciendo. Empezamos a buscar en los registros de sus tarjetas de crédito y de su cuenta bancaria para ver dónde gastaba dinero. Pero nada de eso nos sirvió para localizar a Tim. Parecía que Tim Dawson había desaparecido. Bien, gracias a Dios. Tim Dawson había desaparecido y la policía temía que se librara del castigo por haber matado a su esposa. Fue una gran decepción para todos saber que el único sospechoso de un caso de asesinato había desaparecido en Estados Unidos o camino de México. En ese momento era muy frustrante. Parece que llegó hasta aquí y luego es cuando... Pero los inspectores no se rindieron. Continuaron su búsqueda. Y por fin, su empeño dio resultado. Un agente vio a Tim Dawson en Texas. Habían comprobado una matrícula de coche de Michigan y resultó ser la del vehículo de Timothy Dawson. Les parecía extraño ver una matrícula de Michigan en ese vehículo. Al investigarlo, averiguaron que le decía a la gente que su esposa había muerto en Michigan. Empezaron a investigar y descubrieron que se había producido un homicidio aquí, en Michigan, y que Tim Dawson podía estar implicado. La policía de Texas les dijo a los inspectores de Michigan exactamente dónde podían encontrar a Tim Dawson. Estábamos emocionados. Tomamos un avión y nos fuimos a Texas. Los agentes trabajaron con la policía de Texas para atenderle una trampa a Tim Dawson y detenerle. No pareció sorprenderse. Ni siquiera afectado. Allí estábamos, a 3.500 kilómetros de distancia, apareciendo de la nada, y su reacción fue... Hola, chicos. Hola, Tim. Hola. No esperabas volver a vernos, ¿verdad? No, señor. Dawson no confesó ser el autor del asesinato. Pero la fiscalía tenía un caso sólido. Le contaron al jurado las mentiras de Dawson, su llamada a la compañía de seguros y su extraño viaje a Texas. En mi intento de resumir más de 60 horas de testimonios en tan solo una hora y 45 minutos, espero haber conseguido explicarles cuál es la verdad de este caso y cómo este hombre intentó manipularlo. El caso era sólido desde el principio. Sabía que si se lo presentábamos correctamente al jurado, conseguiríamos que le condenaran, porque las pruebas hablaban por sí mismas. Pero la defensa contraatacó. Le dijo al jurado que no había ni una sola prueba física que relacionara a Tim Dawson con el asesinato. No teníamos el ADN, ni huellas dactilares. Todo se resumía a que Tim Dawson había contado una historia y nosotros probamos que había ocurrido algo muy distinto y que Julia vivía atemorizada por Dawson, cosa que intentó ocultar. Tras dos semanas y media del juicio, el jurado llegó a un veredicto. El jurado volvió tras, creo yo, toda una noche deliberando y consideró a Tim Dawson culpable de asesinato en primer grado. Tim Dawson fue condenado a cadena perpetua. Los investigadores y yo mismo sentimos un gran alivio al saber que se había hecho justicia para Julia y que Tim Dawson se pasaría el resto de su vida en la cárcel.